El balance de la gestión de Echeverry para Ecopetrol es supremamente negativo. La deuda de la compañía durante la presidencia de Echeverry aumentó en 623 millones de dólares, llevando a una deuda de 15 mil millones de dólares, la más alta, una de las más altas de una empresa de esta naturaleza. El precio de la acción cayó 33% en la bolsa de valores de Nueva York. Las inversiones que debía hacer la compañía en exploración y producción se redujeron en 71% y en estos dos años y cuatro meses que Echeverry fue presidente de Ecopetrol, los colombianos perdimos 2,55 billones de pesos en patrimonio de la principal empresa, del principal activo que tiene el país. El futuro de Colombia no puede estar ligado a una actividad tan agresiva ambientalmente y que va a traer tan pocos beneficios económicos como es el fracking. Hoy existe una serie de beneficios tributarios, como una reducción de 40% en el pago de las regalías para lo que se conoce como yacimientos no convencionales, además de otras gabelas fiscales y otras gabelas tributarias que tienen esa actividad, pero también es un negocio que está absolutamente demostrado que por lo menos al día de hoy no es un negocio para empresas colombianas. Ecopetrol no está metido en el negocio de yacimientos no convencionales. Ecopetrol ha venido renunciando a campos petroleros que estaban destinados para yacimientos no convencionales para entregárselos a multinacionales extranjeras como Parex, como Gran Tierra, como Oxi, como Canacol y otras empresas extranjeras que están muy metidas en el negocio de extracción de yacimientos no convencionales. Entonces ese no es un negocio para los colombianos, no es un negocio al que nos vamos a beneficiar y definitivamente el futuro de Colombia tiene que estar en actividades productivas que no son las de una actividad tan lesiva como el fracking. ¡Gracias!